Vamos a dedicarle una canción a mi madrecita Que gracias a Dios, a sus 93 años casi, aquí está con nosotros Ya luego ya se quiere ir, pero no la dejamos que se vaya Ya soy una anciana Dice que se quedó en el rincón y que ya no, Rosito ya no la quiere ver, por eso no se la quiere llevar Ya le dijimos que nada más le vamos a dar otros 10 años más y ya, con eso ¿No? ¿O cómo ves mamá? Ah, buen provechito, ya llegó el cafecito ¿No quieres? Híjole ¿No quieres llegar a los 100? Pues, si Dios lo permite, verdad, no me los puedo quitar, pero no lo creo No, al contrario ¿Cómo no? A mi edad, muchas de mi familia se fueron Mucho Sí, pero en este caso Pero ya, ahorita ya, lo que falta para mí, pues ya también está largo para 100 años Qué bonito, ¿no? Aurora Urbán, hola abuelita, Javier Zúñiga, buenas tardes Y les dejamos ahora sí como novios de rancho, vestidos a los lados, porque más tarde íbamos a ir al rancho Pero nos encontramos con la patrona de aquí de la casa y ni decirle que no, ¿verdad? Pues sí Si no, ya no me va a dar de comer Bueno, pues vamos a dedicarle esta canción a mi madrecita querida Y aquí a la señora también Ah sí, gracias, también ahí a Noemí Solano Ríguez, también ya saludos y hermosa Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Con orgullo para mi madrecita Que aún la tenemos aquí con nosotros Y pues papá y viejita también No importa, aunque me regañen la ingrata Pero la queremos Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Que tengo miedo perderte Perderte después Con todo el cariño y el gusto de tener aquí a mis dos viejitas No hombre, ya nos quedamos así, pero increíble Esa voz que... Ya está que... Que creo que me voy a sentar en medio de ustedes muchachos Bueno, también vamos a... Aquí ya están conectándose Gracias, Zúñiga, buenas tardes Saluditos, Connie Chávez, hermana linda Hermanita linda Connie Chávez, qué lindo es tener una mami con vida Gracias, no, al contrario Teresa Hernández, Javi Qué bonito verte con tu mami Un abrazote Gracias, Cere Agustín Montícora Cervantes Saludos, el maestro Saludos, el maestro Agustín Agustín Es de sobrino Federico Olivares, mi gran amigo Javier Desde que éramos niños, saludos Federico Olivares Claro que sí, mi Fede Gusto de saludarte, mi querido Fede Híjole, qué te puedo decir mejor Siéntate, no me han costado de ir así de medio Porque En lo que ahorita empezamos No, no te preocupes De tener importante tenemos ahora sí a la princesa de la casa Sí, a la reina de la casa A ver, coméntenos Nada más 60 años tiene aquí en Chaguento Cuéntales, madrecita ¿Cómo fue tus primeros años aquí en Chaguento? Con la casa sin luz Pues un poquito Pues no difícil Porque quise mucho a mi esposo Y él se preocupó también mucho Porque tuviera yo lo mejor que él podía dar Y se lo agradecí mucho de ver hasta él Porque corría para acá Corría para allá Para poderme dar la Pues lo mejor que él podía aquí en la casa Que estaba muy abandonada Pero él fue muy bueno y corría para todos lados Decía pues tú acostumbrada a tu casa ahí en el distrito Y mira dónde te vine a traer Pero poco a poco vamos a seguir adelante Así fue nuestra vida Cuéntales, ¿qué decían tus hermanos cuando te vieron moler a metate? Porque no había luz para una licuadora Mamá, ¿pero dónde viniste a caer? Mira nada más Ahora está hincada moliendo en el metate Pues sí, pero para mí era un gusto eso Porque él decía que las comidas hechas así Eran más sabrosas Pero pues ellos como no estaban acostumbrados Más que a puro moler en las licuadoras Se les hacía muy difícil que yo viniera a trabajar Con el metate Con los molcajetes Para la comida Porque no había otra manera de De tenerlo de la comida Pero pues con el cariño y el amor que yo le tenía a él Porque fue un hombre maravilloso también Sí que había mucho amor, imagínense nada más Venir a sacar agua del pozo Venir cargando desde Tultepec sus bolsas del mandado Con casi 20 centímetros de tierra ahí Ah, de lodo cuando llovía Pero es que decían que la tierra era como la alfombra Entonces era compensable Ah, no, se compradiste Jorge Urbano y Salde Felicita a mi tía, primo Y saludos a todos Lalo Hernández Saludos hermanito Y mándale un saludo A la Sonora Cañonazo La Sonora Cañonazo Como no, como no Lalo Hernández también Pero así es Fue muy bonita mi vida aquí Realmente Muy bonita Todas las personas que conocieron a mi papá Porque mi papá era médico Sí Decían Pero cómo es posible que doña Lupita Que es la hija del doctor Y viene aquí a moler en el metate A hincarse A correr Luego el lodazal que se hacía Porque no estaba pavimentado Era un lodazal tremendo Todo el camino para llegar a traer el mandado Porque él se iba con el ganado Al llano Pues yo iba a traerlo de la comida Y pues todo eso le llamaba la atención A las personas que me conocieron Pero yo era feliz Es lo importante El amor y el cariño Que tenía una gran persona a un lado Que le impulsaba a seguir Era feliz Y ahora Ese metate le dejó la estafeta a la nuera Ahora ella la ocupa Pero para darme en mi lomo Cuando me porto mal Qué bonito, ¿no? Noemí Solano Ríguez Ahí mi hermana también Gracias, mi querida Soy su fan, tío Francisco Javier Gracias, mi niña Musiño, excelente voz Gracias, gracias, mi niña Hombre Nos este Tan bellos momentos Que disfrutamos como niños Y como su Su vida propia, ¿no? De que La identidad misma De que Ese gran amor Aquí tiene reflejado Con todos sus hijos Gracias que estamos con ellos Y compartiéndolos Ahorita Ese gran detalle Que Y vamos a ir al rancho Pero Creo que el rancho vale más Todos los ranchos del mundo Por una persona Que es Claro, que sí Despertó a tiempo Mi madrecita Sí, despertó Estamos ahí Dice Dice que no quiere llegar A los 100 años Pero Como dicen que el sueño Es la mitad de tu vida Yo creo que no va a llegar A los 100 Va a llegar como a los 150 Porque como No más Porque como duerme Como 12 O 14 horas al día Entonces Me va a durar todavía Hasta los 150 años Ahora soy muy dormilona Anteriormente no Era las 4 y media 5 de la mañana Porque sabía que tener ya el Pero ya era justo Que te jubilaras tú solita El desayuno Sí, sí está Para que pudiera irse A trabajar mi esposo Fíjense que Algo Que puedo comentar De mi madre Y que ahorita Yo creo que Diosito le está compensando Ese sueño Mi padre Se queda sin Sin la vista Y al final de cuentas Pues te vuelves Una persona Un poquito Torpe Para las cosas Y siempre aquí Tuvo mi madrecita Su brazo derecho Que estuvo al pendiente De él En todo momento Nunca falló Mi madre Y todo el Con el gusto Que se le veía Que atendía A su viejito Es algo Digno De admiración Yo creo que Ya en estos tiempos Ya no se ve A las primeras de cambio Sabe corriéndola Ah, es lo importante Qué bonito Pero ese pobrecito De mi esposo Perdió la vista Sí Y para sentarse A comer Dice No quiero ir A la mesa Hija Pero ¿Por qué? Porque voy a hacer Porquerías No veo Topo con el vaso Ya lo tiré Ya se cayó El agua Ya se cayó Esto Tú no te preocupes Queremos estar contigo Y tú estás con nosotros Dice que no importa Vámonos Ya me lo llevaba yo De un brazo Para que se se entera Porque quedó cieguito Sí Pero su consuelo De mi papá decía No veo Pero tiempo Eso es lo más Interesante ¿No? Lo que se me arrime Quién sabe cómo le vaya Decía Guadalupe Castro Saludos para todos Yo aquí en casa Haciendo unos buñuelos Y disfrutando De su gran historia Qué bueno Híjole Guadalupe Castro Saluditos Gracias Gracias Hubam Habum Dice aquí Besos a mi tía Lupita Grandes Recuerdos Cuando me escapaba Del rancho De mi abuelo Alfonso Urbán Para ir a verla Ándale Mi coche Mi coche No hombre Eso ya son Gracias mi coche Yo no era tampoco El de que me iba yo Ya ves tú que estabas Presumido Pero no Ya hubo quien te ganó No sí Mi coche Antonio Bueno pero es que él no pedía permiso Él venía y llegaba Y Se agarraba Todo el día ¿No? Sí Sí este Por ahí tenemos Tenemos a grandes personajes Dentro de 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 esto De que está Te hago aquí Enfrente De uno Yo recuerdo La gran atención Que siempre Nos tuvo aquí En casa Cuando nos llamamos A desayunar Córrenle Porque doña Lupita No les va a dar desayunar Y corre Pues cómo no Está bien rica La comida Cómo nos vamos a venir Corriendo Echamos carreras Del rancho Para acá Y sí Sí pues no había transporte Ni nada No y es que el detalle Importante Salíamos Ahora veníamos Ahora viene el detalle Salíamos como Perros de rancho Patitas flacas Pero una panzota Pero de tanto comida Fíjate que algo Que recuerda mucha gente Es la volanta Ah sí Porque mucha gente Muchos niños Tuvieron La dicha De subirse a la volanta En la En la parte de atrás Les caía mucha gracia A mí me caía más gracia Cuando Le aceleraba yo Al caballo Y la gente Se Pues no sabía Se aventaban Pero en contra Del caballo Y acababan En el suelo Porque les ganaba La gravedad Eso mira Cómo los disfrutaba yo A Maite Luna Dice Javi Saludos Cantas muy bonito Se te extraña Escuchar Tu voz en el En el gym Saludos a tu mami A tu esposa Bendiciones Y tengas buena salud Qué bueno Detalles La gente que está En cariñera Con ustedes El gran amor Que los tiene todavía Y siempre los va a tener Porque son ustedes mismos No es una copia De otra persona Qué bonito Se siente Cuando Una gran familia Está unida Con ese gran sentimiento Que es tu mami Más que nada Es la La impulsora De todo esto Felicidades Javis Nos tienes Una sopesota Increíble Nuevamente Vamos a Cantar otra Canción Para mis dos Viejitas Porque esta canción Es Pero tráiganme Un espejo Porque me va a hacer Falta el espejo Al contrario Doña Lupita Excelente Detalle de usted Que siempre fue Muy atenta Con nosotros Gracias Porque yo compartí Muy buenos años Aquí Por eso regresamos A un lugar Que decimos Es como Como un círculo Otra vez regresamos Al mismo lugar Y gracias Por la atención Que siempre me dio El gran cariño Que me ofreció mucho De niño Yo aquí Sendría O Era un tremendo Por aquí Dice aquí Berta Rodríguez Felicidades Señora Lupita Mujer con toda La extensión De la palabra De excelente Madera Mujer ejemplar Que Dios Colme de bendiciones Y salud Tenemos un tesoro De experiencias Para compartir Felicidades Por aquí Me está diciendo Híjole Es que es inmenso Lo que tenemos Y adelante Tío Y en medio De esas grandes reinas Adelante Yo creo que aquí El señor Todavía no Conocía a mi papá ¿Verdad? Ay Bonita Como aquellos Juguetes Que yo tuve En los días Infantiles De ayer Bonita Como el beso Como el llanto Llorado Por un hondo placer La sinceridad La sinceridad De tu espejo Fiel Puso Vanidad En ti Sabes Mi ansiedad Y haces Un placer De las penas Que por Que forja Para ti Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altive Bonita Como aquellos Juguetes Que yo tuve En los días Infantiles De ayer Para todas Las mujeres Bonitas Que nos están Viendo Con todo Cariño La sinceridad De tu espejo Fiel Puso Vanidad En ti Sabes Mi ansiedad Y haces Un placer De las penas Que tu orgullo Forja Para mi Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altive Con todo Con todo el cariño Y el gusto Híjole Híjole Ahora sí me Sorprendió Esa voz Y también Tenemos A mí también Aquí la La tía Que no nomás Aquí en México Estuvo Por ahí Por ahí No sé Dio lata Del otro lado Del charco Para presumir Ah sí Híjole Ingrata Se fue con los españoles Qué coraje Albert Love Dice aquí Saludos a Doña Lupita Una gran bendición Tenerla entre nosotros Hermana Hermana Hermosa Te amo Claudia Urbán Saludos A una gran señora Mi tía Lupita Clau Muchas gracias No al contrario Este Se siente Tan Importante Que la gente Pues haya Un poquito Este En esta transmisión Ha llegado más a ustedes La esencia misma De Muchas gracias No al contrario Yo Fíjate que me jacto En En comentar En decir Que A todos los niños Y en Especial A los hermanos De mi papá Que siempre convivieron Aquí con mi mamá Siempre se les trató Con el gusto Y el cariño De todos Entonces Yo creo que ese gusto Y ese cariño Ella se lo ganó A pulso Por eso Pues todos La van a recordar Siempre como Una gran señora Digo 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 si tú Mi fe De que Ya eres Un sobrino Como de Como de por allá ¿Verdad? No pues ya estoy viejito Dice Casi casi ¿No? Pero dice que Él es como dice La tía Había un niño Que le gustaba mucho Irse a sentar En la orilla Del Del quicio De la este De donde estaba Mi papá Ajá Al tiempo que estuvo Aquí No pero esos son Chamacos mamacita No estos no Estos iban a sentar Al quicio Pero de la vía Allá del De 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 Teyahualco Ajá Para juntar las piedritas Para La La resortera A ver ¿Qué te acuerdas? No pues nada más Ese niño Todos los días Se iba a sentar En la orilla Del De las banquetitas De ahí Del centro A esperar Ahí al Niñito Entonces como Mi papá Se quedaba Sentado En el En la entrada Del rancho Sí De la farmacia Me decía Tráeme Lo doble De la comida Pero no Si luego me la dejas Ahí No traeme Démela Por favor Porque el niñito Ya se había acostumbrado Que le daba De su plato Ah Le convidaba Que se sentaba ahí Híjole Ese le dan cariño Ya se sentaba Bien contento Ah Sí Le participaba De su refresco Y el niño Pues se iba muy contento Pero eso era Todos los días Órale Pero ¿Por qué le estás Dar y dar a ese niño? Le digo Ni sabes de dónde es No me importa Pero él viene Por su taquito aquí Qué bonito A ver A ver si se acuerda Mi madrecita De esa conquista De don Darío Cuando La conquistó A ver Cuéntanos 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 Entonces Pues cuando conocí a Darío Pues yo creo que Él se enamoró de mí Luego luego Porque ya no fallaba Tenía ya Iba a comprar Su desenfriolito Sí Y decía Ya no fallaba Ya no fallaba Eso Iba Cada ocho días O dos veces por semana Y como yo siempre Estaba atendiendo Los negocios De mi papá Pues ahí me encontraba Con una tía Pero a la tía Le cayó bien Darío Porque era muy atento Siempre Y dos veces A la semana Él se presentaba Pero pues ya Después llegó el día Que dice Pues yo quiero hablar Porque era muy atento Y muy inteligente Yo quiero hablar primero Con el doctor Me decía A mi papá Pero mi papá Ya estaba malito Entonces Estaba ya en la cama Le decía Pero está todavía acostadito No se ha levantado Porque ya se siente Muy cansado No importa Si me permiten Yo voy a verlo Y fue a verlo Y le dijo Doctor Yo quiero mucho A la señorita Que está en la farmacia Pero no quiero decirle A ella nada Hasta que usted Me lo permita Entonces Este Pues mi papá Le dijo Pues mira Qué bueno Que tienes esa forma De hablarme Porque mira Yo ya pronto Voy a entregarle a Dios Mis cuentas Sí Pero si tú la quieres A ella Habla con ella A ver qué te dice Pero siempre y cuando No la vayas a respetar Porque no quiero Que la vayas a dejar Nomás por ahí botada No doctor No Yo por eso Vengo a hablar con usted Antes de hablar con ella Quiero que usted Me dé la autorización De que puedo Platicar con ella Yo estaba trabajando Ahí en una farmacia Que era muy grande De mi tía Sí Mi tía Natividad Pues primero fue Y también le dijo A la tía Yo ya hablé Con el doctor Y él me dijo Que pues Si usted Si me permite Que hable con ella Si ella me hace casa Pues ya voy A me la voy a llevar Así directamente A su noche Me la voy a llevar Le dijo Pues si te la llevas Pero te la llevas Ya con Casada Ah casada De otra manera No sale de aquí Híjole Si quieres Sí Pues puedes hacerlo Pero No sale ella de aquí Sin Sin que Ella se haya casado contigo Híjole Y así lo hizo Se esperó Casi un año El luto de mi papá Ah Se denotó primero su papi Pero a cada ocho días Estaba ahí conmigo Qué bueno, ¿no? De que ya había algo Oye Pero ni un besito Ni nada Fíjate Un año Sí, pero más que nada Había un respeto Tú que querías Que en tres días Luego ya No, pero Fíjate que cómo fue Este Tío Javi Que Qué bueno, ¿no? Que había un respeto Había todavía La Esos principios Los principios De un Gran valor Formal Pero Muy bonito, ¿no? De que No, y todavía Después de que ya Mi papá Ya había muerto Ya Todo estaba Entonces quedó mi hermano Sí Y él también Le dijo a A mi tía Nati Mira tía Si quieren Algo con mi hermana Primero me avises Claro Porque las cosas No nomás son De que ya me presenté Y me la llevo Ajá Yo quiero que me hagas Favor de que si Alguien solicita A mi hermanita Que me avises Si era algo Ya directo El hermano Era más Pero fíjate Lo más increíble A mí Y digno de admiración Es que A pesar de que Mi papá Pues se crió aquí En el pueblo Anduvo en el desastre De la tomadera Y del cotorreo Como esos principios Volvemos a lo mismo ¿No? Sí Los valores Esos valores De llegar Y con todo el respeto Del mundo Pues llegar A hacer las cosas Como se debía En ese tiempo Sí, claro No, y ya cuando Las cosas ya Habían estado Con la atención De que él Fue a presentarse Con mi hermano Llevó al sacerdote ¿A poco? Llevó al sacerdote Para que la cosa Fuera Algo bromán Sí, sí, sí Nada de mentiritas De esconderse Atrás de la puerta Con el sacerdote Híjole, qué bueno Para pedir mi mano Con mi hermano Alfredo Ya, formalmente Mi papá ya no estaba Oye, pero nunca Te enseñó Dónde ibas a venir A vivir, ¿verdad? Si no No, pero él vino Ah, él vino Solito Él vino Y cuando regresó A la casa Me dijo Mira Tú eres la novia De este señor Pero no sabes A dónde vas a ir A vivir Y fíjate que Yo platicando ahí Con algunas personas Me dicen Que vas a vivir Aquí en Shagüento Yo no conozco A nadie en ahí Pero la La cosa es Que él ya Hizo hasta la casa Para dónde Van a vivir Y fue la casa Donde nosotros vivimos Híjole, qué bonito ¿No? O sea, todo Tú no vas a llegar Al mando De mis hermanas No No, hizo su propia casa Tu casa está aquí Y esta casa es tuya Qué bonito, ¿no? Pero ya vivía antes Mi tía Martita Aquí, ¿verdad? Sí, ya Pero era otra Otra cosa De la casa Sí, ya era parte Aunque fue aquí también En la casa En que estoy yo Pero muy distinto Porque Ellas eran Ella y otra Este De las cuñadas Muy miedosas Entonces, pues Aquí el campo Tiene uno que quedarse Bueno, pero es que Se les apareció el charro Ah, sí El charro negro Que me requieren El charro negro, sí Oiga usted Es como el sobrino Ya nos quiere quedar En el gimnasio Porque se aparece la niña Ah, sí Pero no Yo pienso que Eso lo inventaron ellas Sí, para Porque las dos cuñadas Como vieron lo mismo Ah, claro Entonces fue cierto Sí fue cierto Del charro Porque se lo dieron los dos Sí, las dos Ahí está Ya no se quisieron Venir para Chahuento Tú porque no quisiste Ver el charro Por eso Pero Yo no vi nada Se casó con el charro Sí, sí Tú te casaste Con el charro Por eso Yo lo que vi fue Que mi esposo Fue muy respetuoso Conmigo Muy cariñoso Ya cuando yo llegué aquí Él ya tenía Todo limpio Híjole Porque mandó Pulir los pisos Porque Pues esta casa Estaba abandonada Totalmente abandonada Sí Entonces él Mandó que pulieran Los pisos Y todo Porque estaban Muy llenos de cal Ah, muy llenos de cal Fíjate Y todo Él conoció la casa Donde yo vivía Ahí en México En México Yo me imagino Que era un palacio ¿No? Donde vivía usted Tenía una sobrina Que lo quería mucho Hagan de cuenta Que él era su papá De la muchacha Esta No, pues la pobrecita Fue la que le tocó Fregar los pisos Y todo Porque Pues esta casa Estaba totalmente abandonada Abandonada Pero ahora ya no sé Esta casa revive Con su gran imagen Con su gran Este corazón Un esfuerzo Lo que ha hecho Y con unos grandes hijos Que híjole Son increíbles Por aquí ya No están diciendo Ya no están Este Por acá Pero no se preocupen Abril Su Un saludo Para la tía Marisol Mere Sánchez Es un gran deportista De los veteranos Y saludos a Fede Y al amigo Javi Bonita tarde Gracias Mere, mere Está Es un gran Son de nuestros Contemporáneos Ya veteranos Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si vamos a cumplir Los 40 Sí, veteranos Pero de En aquel tiempo Pero seguimos siendo Chamacos Unos chamacos Sí, seguimos siendo chamacos También el corazón Porque el Este ¿Cómo le podemos decir? El corazón Es que sigue Chamaqueando Y el cuero Se nos arruga Es otra cosa El cuero se arruga Sí Y esto Que vemos aquí Los destellos de luz Que nos Iluminan aquí En el pelo Es por los La gran satisfacción De la iluminación Que tenemos acá Adriana Vázquez También Saludos a Javi Gracias Gracias Guadalupe Castro ¿Qué tal? Una hermosa historia Y una buena canción Hace una tarde Agradable Doña Lupe Cómo me gusta escuchar Las vivencias De su persona Con ustedes Espero que Comparta más Historia De su De su vida Órale ¿Cómo es? De su vida Dice Oh De su vida De su vida Y de bajada Y a una Pañada De una gran canción Bendiciones espirituales Y materiales Para todos ustedes Gracias Lupe Castro Es inmenso lo que tenemos Y viene lo importante El tío va a cantar otra Adelante Ya para despedirnos Porque aquí No Antes que nada Agradecerles a mis sobrinos Que nos hacen posible Este No Este evento Gracias Aquí lo que tenemos Ahora sí Un par de reinas Que son incalculables De todo Muchas gracias Yo pienso que Lo que tenemos Aquí enfrente Mis respetos Gracias Yo me siento bien orgulloso Por tenerlos Ahorita Y disfrutar Este gran Pequeño ratito Que estuvimos Que fue inmenso Increíble Nos hemos Y llorar Reír Porque lo estamos Disfrutando Lo estamos disfrutando Gracias por compartir Lo que Ahorita nos acaban De enseñar Los valores Y el respeto Que es lo más importante Felicidades Lupita Y continuamos Con el tío A ver Vamos nuevamente Echarle Porque ya La última La última Y nos vamos La última Y nos vamos Y al rancho No, ya, ya, ya Si no están jalando Los origas Que el rancho Adelante tío Felicidades Gracias Siento en el alma Unas ganas Unas ganas inmensas De llorar Tú me haces falta Y juré No decírtelo Jamás Yo quiero Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Collar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar Porque no he de pagar La culpa De mi error Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un collar de perlas Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Queriendo te olvidar Me acuerdo más Me acuerdo más Y de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque me robé tu amor Sin ninguna razón Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un collar de perlas Gracias Esta hermosa canción Tiene una pequeña historia Que habla de ese gran maestro Que compuso esta canción Y dedicado a su trabajo A todas sus actividades Dejó a la esposa Abandonada y a su hijo Y hasta que un día Llegó la esposa Y le dijo Te quiero dejar Con tus actividades Quiero que hagas Lo que tienes muchas ganas De hacer Pero yo me retiro Y así es como Tristemente Compuso esta canción El gran señor Por eso ya Nos vamos Porque si no aquí Las señoras No voy a hacer que me No, no Al contrario Yo pienso que Tenemos otro por ahí Pendiente Otra entrevista Y voy a hacer Y voy a hacer con la tía Que también es una gran Terapeuta También También que Que es increíble Y también al gimnasio También Ahí con el tío Javis Este En primera instancia Esta persona Que tenemos Encostado La otra reina La tía Que es inmensa También De que haya Traspasado Deseamos el charco ¿No? Y para llegar A ese lugar Hay que Felicitarla Gracias por Convivir Y con tener Ese Gran cariño ¿No? De seguir adelante Y también La tía Lupita Felicidades Lupita Estamos increíblemente Orgullosos Felicidades Lucy Ruiz Saludos A los tres Bendiciones Feliz año Gracias Lucy Igualmente Abril Su Dando aplausos Este Rafael Sánchez También Antonita Solano Felicidades A mi tía Lupita Una joya A la familia Excelente entrevista Grandes temas musicales En la voz del tío Javier Gracias Hay mucho que contar Sí Tenemos más adelante Con la tía aquí Vamos a ir al gimnasio Con el tío también Tenemos No, tenemos mucho No hombre Sí No vamos a acabar aquí De la familia Este Qué gusto Fede Qué gusto Me da gusto Que tengas ese humor Esas ganas De trabajar De rescatar Todas Estas tradiciones Y bueno A final de cuentas Yo creo que muchas veces Vemos a las personas En la calle Las saludamos Les decimos adiós Les decimos hola Pero no sabemos realmente Quiénes son Qué hacen A qué se dedican Qué les gusta No, y cuando ya Estamos enfrente A un costado O sea Cuando los conoces Más en forma Así como hace rato Compartieron el pan Y la sal Con ustedes Fue increíble Gracias por las atenciones Gracias a ustedes También tía Gracias también Porque en realidad Vale mucho Este Como dice aquel Ya no le pegue con el Con el Con la mano Con la mano Del bocayete Porque mire cómo Me lo está dejando Mi tío Pero eso es un decir Es una Chascarrillo Tía Lupita Gracias por compartir Lo poquito Lo poquito Me quería yo Salvar Pero no Quiero Volver a cantar Esta otra canción Para aquí Para mi viejita Que es Una canción Emblemática Para ella Se la voy a dedicar Como siempre Y por ahí Al primo José Luis Si me está escuchando Pablito Alitas También dice Saludos Feliz año nuevo Desde Chaguento El Alto Y un detalle Importante Viene lo más importante Con esta canción Nos va a hacer llorar El tío Javier Porque con esta canción Vamos a rezar Desde niños La época bonita De todo De niños Lo más inocente De todos Ya ahí va Entonces el que guste Chillar con nosotros Bienvenido Vamos a chillar Un poquito también Ya se nos perdió No, ya, ya Ya lo encontró Feliz año Feliz año nuevo Gracias Y a todos Los que están en sus casas Y a toda la gente Que se nos ha adelantado Esta canción Para ellos también Con todo el cariño De adelante Felicidades Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes Iba enamorado Y cariñoso a verla Y al contemplar Sus ojos Mi pasión crecía Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor Hay un amor Muy grande Que existe Entre los dos Ilusiones Blancas y bellas Como una flor Un cariño Un cariño Y un corazón Que siente Y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Y yo le dije Que tan solo de ella Estaba enamorado Que sus ojos Como dos luceros Me habían fascinado Con todos Y sus lentecitos Yo le dije Que tan solo de ella Estaba enamorado Que sus ojos Como dos luceros Me habían fascinado Que cuanto más Tiempo en ella Mucho más La quiero Ay, morena Morenita mía No te olvidaré Hay un amor Muy grande Que existe Entre los dos Ilusiones Blancas y bellas Como una flor Un cariño Y un corazón Que siente Y que ama Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Si no me olvidas Siempre felices Seremos los dos Felicidades Felicidades Este Acaba, ¿verdad? La voz A mi mamá le gustaba cantar Sí Yo cantaba mucho No, y la cantaba 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 Me escuchaba El compadre Alfonso Cuando él se fue Ya de aquí Sí Ahora sí Que para despedirse Me dijo No la olvido Lupita Porque me acuerdo Cómo cantaba usted Cuando estaba En el lavadero En el lavadero Sí, no, no Pero Por ahí tenemos Un detallito Aquí mira Toda la gente Que ya está Están llorando Miren Willy Cortés Cortés Willy Canta muy bien Javier Saludos Calex Calex Estaba diciendo Muchos conocidos Irene Romero Hernández Felicidades Javier Un abrazo Para toda la familia Gracias Algo importante Tía Ese gran cariño Que tiene Ese gran cariño Es incalculable Un gran corazón Que tiene Nunca Al contrario Hay que disfrutarlo Ahorita en vida Y doña Doña Lupita Tía Lupita Felicidades Por compartir Un ratito Tanto siquiera Y también A una gran persona Que ahí tenemos Un costado Que es Marisol Que vale mucho También tío Por eso le cantamos Su canción No, o sea Que me vaya a sentir Ahí tienes Sí, oye La inspiración De todo La inspiración Ahí está Lo único Nomás era Un detalle importante Que vinieramos Para que te conocieran Y que en realidad Lo que tenemos Aquí en Tultepec Gracias por compartir Tía Lupita Marisol Felicidades Es enorme Lo que nos has Aportado dentro Como persona Ahora tenemos Otra entrevista Contigo Pero lo que ahorita Nos sorprendió Fue la atención El rancho El rancho Ya ahí te vamos La vamos a subir Una vaca 15 minutos Ya, ya, ya Hicimos las apuestas Ya nos Ya hicimos las apuestas Ya la quedamos Lo dejamos pendiente Porque Ah Ponemos algo de música Vamos a dejar pendiente El rancho Porque ya Llegó la hora De partir Ah, no, no, no Es el contrario Un poquito más tarde Déjame Déjame Presumirte Sí Aquí la tía A sus cincuenta y tantos No decimos cuántos Pero cincuenta y tantos Le está Echando muchas ganas Al ejercicio Va con la idea De primero Dios Y se lo permite Que compita Entonces Es como Ahora El ojito Ahorita El que tiene que estar comiendo Como los niños chiquitos Cada tres horas Entonces Ya Nos excedimos Del tiempo Sí, claro Entonces ya es un poquito Complicado ¿Verdad? Pero Como dijo Raúl Velasco A una y más A una y más Este María Inés Sánchez También está viendo Esta transmisión Y a todos los que desconectaron Gracias por compartir Y tenemos Y tenemos otro set Más adelante O Mejor no le decimos cuándo Porque si no Este Mejor las agarramos Así de sorpresa Ya nos fuimos de acuerdo Sí, como ahorita Ah, llegó la hora Sí Llegó la hora De que Dice que llegó la hora Pero bien que estaba escuchando Ahorita Dice Ahorita Ahorita Entro Ahorita entro yo Bueno, al contrario Nos viene a alegrar este día Gracias por compartir No, no, no Venía para saludarla a ella Porque también ella es muy atenta conmigo No, al contrario Pero Pero Todos somos atentos Porque lo queremos Me encontré Me encontré con otro tesoro Pues Ah, gracias No Tía Es que tantos años que tenía Pero que ahora sí Yo estaba flaco Así como un perro de rancho Flaquito Pero me iba yo cayendo Pero salía de aquí como Tambaleando Pero de lo panzón que traía No De La gran hambre Pero gracias a ustedes por las atenciones Regresamos al mismo lugar Donde empezamos Gracias señora Lupita Es una inmensa felicidad tenerla Y disfrutar Un poquito Del cariño Felicidades Entonces nos despedimos A todos Nos vemos Muchas gracias a todos Que nos siguieron En esta transmisión Y que me soportaron aquí Con estas canciones Feo pero con hartos sentimientos Eso Que quede claro Bueno Nos pedimos Pase un excelente día Hasta luego Hasta luego Feliz día Gracias 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 Gracias.